por favor vayan a la plataforma y comiencen porque tenemos hasta las diez de la noche entonces vayan por favor yo voy a estar acá pendiente de ustedes si tienen alguna pregunta pero vayan, si quieren refírense desde la cámara para que puedan trabajar tranquilos pero y lo otro es de que pues hasta las diez o diez y diez de la noche hay plazo de subir a la plataforma el parcial entonces por favor comiencen pero ya Probe, qué pena buenas noches, me podría repetir bien que es lo que tengo que hacer, tengo que leer el texto y responder las preguntas voy a repetir nuevamente para todos en la sesión ocho que dice primer parcial ahí hay un caso organizacional tienen que leerlo y dentro de ese caso hay unas preguntas ¿Sí? tienen que responder a esas preguntas les creé una carpeta de tarea una carpeta que dice tarea en donde es ahí donde tienen que siempre ahí les sugiero por favor que lo coloquen en PDF que lo coloquen en PDF antes de subirlo ok eso lo tienen que hacer y tienen plazo hasta las diez y diez de la noche si no lo han subido pues ya no tienen tiempo de subir entonces vayan por favor gracias profe chao muchachos aquí yo estaré acompañándoles de corazón y deseándoles mucha suerte bueno profe gracias listo profe gracias ok chao muchachos buenas noches profe buenas noches eh espérate que entre Sebastián para volver a repetir lo que yo les había dicho a los compañeros acabaste de entrar buenas noches profesor ¿acabaron de entrar? sí señor Sebastián si acabó de entrar yo también acabé de entrar Nancy tú también acabaste de entrar bueno lo voy a repetir nuevamente en la sesión ocho hay un caso en donde en el cual ustedes tienen que leer el caso y al interior de ese caso están las preguntas que ustedes tienen que responder ¿sí? eh una vez ustedes lo lean en la misma sesión ocho está una carpeta de tareas en donde ustedes tienen que responder eh eh y colgar el parcial en esa carpeta ¿sí? la idea es de que pues lo trabajen en Word y lo pasen a PDF para que lo puedan cobrar allá y eh tienen plazos hasta desde ya hasta las diez y diez entonces ese retiro les había dicho a los demás compañeros entonces vayan por favor y hagan esa tarea vayan por favor y ya los corte en la noche aquí yo voy a estar igual no se preocupen que si tienen alguna duda aquí yo voy a estar me repite por favor eh lo que acabo de decir es que no se le escuchó por mi internet ¿qué siento? ¿alguien le quiere repetir por favor? ¿alguien le puede decir a ella lo que hay que hacer? debes ingresar a la plataforma en el módulo ocho vas a encontrar una lectura que es el caso que tenemos que desarrollar como parcial ahí mismo están las preguntas si no las encuentras en la carpeta de tareas que está en el mismo módulo encuentras las preguntas tenemos hasta las diez para desarrollar el parcial lo desarrollas en un documento en Word lo pasas a PDF y lo cargas por el mismo módulo ocho ok muchas gracias gracias Hanna te agradezco por tu colaboración Hanna vale pero te conmigo vale si tienen alguna pregunta no duden en preguntar acá estoy no tengo la cámara pero acá estoy gracias 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 Gracias. 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 Hola, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta. Sí, Laura, dime. Profe, ya quería preguntarle si ya usted llamó a lista o ya enseguida vamos a hacer el parcial. No, yo estoy tomando lista de aquí las personas que están en la pantalla. Sí, ahí los estoy anotando, entonces digamos que es una manera de tomar lista y de pronto al azar más adelante le llamaré, por ejemplo, a alguna de las personas para allá que sí están. Entonces, digamos, para que no perdamos tiempo, sino que ustedes aprovechen bien las dos horas. Listo, Vale. Muchas gracias, profe. Listo, Laura. Gracias. 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 Buenas, profe.